El pensamiento de Husserl es ampliamente considerado como el último gran intento de llegar a la verdad filosófica con mayúsculas. La verdad que va asociada a la total certeza, la verdad que es necesaria, no móvil ni opinable. Este mismo hecho, que sea ampliamente considerado como último gran intento, ya muestra que, spoiler alert, es igual de ampliamente considerado como un fracaso. También sería el fracaso con mayúsculas el que hace abandonar una vía de pensamiento y lleva a enfocarse de otra manera o a ocuparse de otras cosas. Así que este vídeo está dedicado a realizar un breve análisis de un fracaso, porque de los fracasos también se aprende y porque el hecho de que Husserl, al final, no parezca darnos lo que nos prometió, no significa que no sea interesante ni que no nos dé nada. Edmund Husserl concibe la filosofía como búsqueda de la verdad y, por tanto, cree que abandonar esa búsqueda es matar la filosofía. Observa cómo afloran cada vez más interpretaciones psicologistas del conocimiento mientras se asienta una seguridad científico-técnica de quienes desde sus disciplinas creen tener una certeza concreta y así la verdad ya, sin que la filosofía aporte nada al respecto. El psicologismo contiene para él un error de base y la seguridad científica le parece producto de una actitud ingenua. ¿Cuál es el error de base del psicologismo? Según Husserl, los psicologistas se centran en percepciones individuales y concretas, pero esto es un error porque ignora la diferencia que hay entre el acto concreto y el significado de un juicio. Diferencia entre acto y significado que él, en su método fenomenológico, distinguirá con los términos noesis y noema. Pero aquí, para que se entienda, podemos ejemplificar con dos y tres suman cinco. El acto de decirlo ante un caso concreto es una cosa y el significado del juicio es otra. La suma es válida siempre, como el teorema de Pitágoras es válido siempre, no a veces. La lógica se basa en categorías ideales que van más allá de la experiencia concreta y así son a priori y no sólo para nosotros, sino eternas e inmutables, como las ideas de Platón. ¿Por qué dice que el cientificismo es ingenuo? Independientemente de lo anterior, Husserl considera el cientificismo o creencia en una verdad dependiente de meros avances científico-técnicos, como una actitud ingenua. Con ingenua parece querer decir que es la más natural en la que caemos si no nos damos cuenta de incluirnos en la ecuación cuando intentamos conocer. Otra vez, esto sería decir que conocer es saber lo que algo significa y en ese significa, en su verdadero significado, no está la cosa sola, sino también la conciencia. Husserl está intentando salvar la verdad necesaria, las ideas de Platón, las esencias, los universales, como quieras expresarlo. Todo esto necesita a la vez escapar del punto de vista empirista psicologista, el de las impresiones sin ideas innatas del que se deducen sólo particulares y poder introducir la importancia del significado. El significado verdadero no lo da una cosa, sino su constitución como objeto. Eso lo hace la conciencia. Husserl no se arredra ante la envergadura de la empresa. Él cree que tiene el método, sí, también con mayúsculas, para llegar al verdadero conocimiento, el método fenomenológico. Vamos a hacer la reducción fenomenológica de todo. Vamos a encontrar las esencias de todo. El verdadero significado total de todo. Desde el color azul hasta la justicia. Husserl consideró a Descartes como un precursor lejano suyo. Creyó que tenía la intuición correcta, pero le faltaban elementos. Se había perdido un poco por el camino. Descartes fue otro obsesionado por encontrar certezas fuera de toda duda imaginable y encontró un nuevo punto de partida, el cogito. Este punto de partida indudable que él se notaba a pensar cuando él se notaba a pensar, que es pienso, luego existo, ha sido interpretado luego como una trampa. Porque él se encuentra o encuentra su pensamiento cuando lo nota en acción. Pero, ¿cómo sale de ahí? Que tú eres tú, idéntico a ti, que cuando te notas a ti pensar es que estás ahí contigo mismo, es verdad. Pero estás ahí solo. Si quieres llegar a algún sitio necesitas una conexión, o lo que se ha llamado después un puente, que te comunique con el mundo, con los otros. Descartes creyó resolver la cuestión porque su puente es la demostración de la existencia de Dios. Ese Dios omnipotente e infinitamente bueno, además, que no nos va a estar engañando. Y así, las matemáticas que él tiene en su cabeza son, ¿verdad? Y la existencia del mundo también. Pero para todos los que no han considerado suficiente su demostración de la existencia de Dios, o demostración alguna de esa existencia, pues el puñetero problema del puente sigue. A las cosas mismas, dice Husserl. ¿Pero cómo? ¿Resuelve el problema del puente? ¿Encuentra otro cóguito distinto al cartesiano que le resuelva? Él creyó y justificó que sí, a las dos cuestiones que él enlaza. El cóguito cartesiano, totalmente subjetivo, es insuficiente. Necesitamos la conciencia y su intencionalidad para llegar a otro lugar. A las cosas, claro. La conciencia, como ya había dicho su profesor precursor, Brentano, es conciencia de algo y siempre se dirige hacia. Ahora Husserl, para encontrar las esencias, que es eso de hacer la reducción fenomenológica de algo, hace un doble ejercicio. Es necesario focalizarse en la cosa misma, pero poniéndola entre paréntesis, también poniéndose entre paréntesis a uno mismo como sujeto y así superando el cóguito cartesiano. Esta doble epoge, otro nombre suyo, este poner entre paréntesis todo, sujeto y objeto, es lo que permite culminar el proceso de conocimiento real del significado real de lo que sea. La reducción fenomenológica pretende superar las limitaciones del cóguito cartesiano llegando a un ego trascendental. Esta posibilidad se abre gracias a la intencionalidad de la conciencia. Eso es lo que permite aprender el significado, porque eso es también lo que permite salvar el problema psicologista. Los actos, noesis, de percepción, no son algo aislado, es la conciencia intencional lo que permite relacionarlos. Sabemos así que el árbol que vemos hoy es el mismo que vimos ayer. Permite así saber que un objeto es uno y el mismo. Husserl tiene como problema mayúsculo que se interesa más por objetos no físicos, esencias, significados ideales, principios lógicos... La reducción fenomenológica, a través de la noesis, permite formar noemas, pero estos pueden también ser muchos sobre una misma cosa. Sin embargo, cada sujeto no es aquí como el cóguito cartesiano. La intencionalidad de la conciencia, al dirigirse a cada objeto, le permite sintetizar estos noemas, porque mantiene un horizonte de referencia. No nace de la nada cada vez. Pero en la reducción fenomenológica, el sujeto no se limita a captar noemas de objetos físicos o ideales, sino que también constituye a los objetos como tales. Esta segunda parte es lo que permite superar la ingenuidad de la aproximación científica. El árbol, así, no sería árbol hasta que el yo no lo constituyo como tal. Sería algo, pero no el objeto árbol con significado árbol. Esto se supone que habilita el conocimiento del objeto sin mediación. Se trata de intuiciones, en un sentido parecido al cartesiano. Son intuiciones inmediatas, pero aquí, ya, entre sujeto y objeto sin necesidad de articular un puente. La conexión la da la propia reducción fenomenológica. La doble epoge que pone a sujeto y objeto, entre paréntesis, permite que el objeto se constituya como tal y que el sujeto se observe no ya como cóguito cartesiano, sino como ego trascendental. ¿Qué? Parece viable. ¿Resulta prometedor y luego resulta no se sabe muy bien qué? Aquí empiezan, o quizá estaban ya desde el principio, veremos, los problemas. Tenemos que Husserl no tenía el don de la claridad en expresión escrita, una importante diferencia con Descartes. Enfrentarse a sus grandes obras es una tarea casi imposible. Si Husserl hizo reducción fenomenológica del mundo, no nos lo pudo comunicar. Apenas hay ejemplos, los términos incomprensibles se multiplican por doquier, pero es que, y esto es un problema mayor, hacer reducción fenomenológica, tal y como se plantea, es, en sí mismo, incomunicable. Dando por válido todo lo dicho sobre noesis, noema, sujeto, objeto, epoge, podríamos decir que Husserl sí tenía un método para alcanzar la verdad. Ha conseguido resolver el problema del puente entre sujeto y mundo exterior, pero para conocer de forma inmediata e individual. En el momento en que quieras comunicar ello, el problema del puente se te aparece disfrazado de problema lingüístico. La comunicación es en sí misma utilizar un medio, y con eso ya se ha fastidiado el invento. El lenguaje en sí no es inmediato. Transmitir el verdadero significado obtenido, ¿cómo? Husserl nos invita a poner entre paréntesis todo para adentrarnos en la reducción fenomenológica, pero los paréntesis parecen no temporales, porque de ahí ya no se vuelve. Además, Husserl acaba por explicitar una teoría de la constitución que no puede abandonar. Teoría de la constitución es que cualquier ente es válido sólo cuando y en la medida en que obtiene su significado gracias a la conciencia. Esto es corolario de su defensa de que no hay una realidad absoluta ajena a la conciencia, que eso sería en sí mismo algo absurdo. Por tanto, esto muestra que Husserl es un filósofo idealista. Su propia aproximación le lleva a que la objetividad sólo existe en la conciencia. La reducción fenomenológica nos da un significado. Un significado no puede ser un mero reflejo de las cosas ajenas a toda presencia de sujeto. Algo las tiene que constituir como objeto con significado. El sujeto, uno, no será el cartesiano ni será el de los psicologistas, pero uno, es necesario para que la verdad sea. La verdad es un significado producto de un acto intencional. Un juicio no puede ser verdadero si no hay una conciencia. El pensamiento de Husserl lleva a un idealismo esencial. Sin pensamiento no hay mundo. El mundo es constituido por el pensamiento. La verdad no existe si no la constituye un pensamiento a través de un significado que no está en las cosas sin ese pensamiento. Pero, además, ese pensamiento, ese ego trascendental, entre paréntesis, está solo, igual que el de Descartes. Husserl se enfrenta a un problema básico de los idealistas. ¿Quién funda la existencia del otro? Cuanto más intenta explicarlo, más evidente aparece que detrás de todos los egos trascendentales, los noemas, una perspectiva total, absoluta, completa, solo puede ser posible si hay una conciencia absoluta, espíritu absoluto o Dios. Así, Husserl parecería haber vuelto al principio, a Descartes. Todos estos elementos producen toda una serie de posibles conclusiones sobre la búsqueda de la verdad de Husserl. Vamos a intentar resumir algunas. Primero, si se apoya el conocimiento de la verdad en una intuición inmediata, la imposibilidad de trasladar esa intuición a otro se hace patente. La incomunicabilidad última reina, al estilo de ese Gorgias de nada existe, si existiera no se podría conocer, y si se pudiera conocer, no se podría comunicar. Segundo, afrontar el problema de la verdad desde el sujeto, por mucho que intentemos desplazar el problema del puente, acaba en un solipsismo. Algunos filósofos dirán, esa no es la vía válida entonces. Otros quedan encerrados en su idealismo, porque están de acuerdo con él. La filosofía tiende a circularidades de este tipo. Tercero, salir del encierro sigue necesitando de algo. ¿Ese algo es Dios? Si quieres defender una verdad absoluta con mayúsculas que abarque todo lo pensable, ¿necesitas demostrar la existencia de Dios? Cuarto, todas estas vueltas con la verdad filosófica y dice Husserl que la verdad es un significado que da el sujeto, el que sea. Un significado que tenemos por verdadero. Si para defender el significado como total necesitas una conciencia total o divina y no la tienes, ¿qué haces? ¿Lo rompes todo o lo negocias?